Jesús, dueño de mi vida eres tú Quien guía mi camino, camino de amor lleno de paz y salvación Jesús, dueño de mi vida eres tú Quien guía mi camino, camino de amor lleno de paz y salvación Gracias quiero darte, por tanto amarme Venga lo que venga, siempre te alabaré Gracias quiero darte, por tanto amarme Venga lo que venga, siempre te alabaré